Señoras y señores, en las redes sociales se viralizó en las últimas horas un video en que se observa a cuatro mujeres maltratando a un niño. Noticias, información, comentarios, crónicas sin control. Hasta ahora este canal 5 Venezuela se respeta y punto no ha podido verificar la fecha en la que se grabó el video ni en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, las imágenes circulan de forma viral en redes sociales en este momento. Si usted tiene alguna información al respecto, puede suministrarla de manera totalmente anónima al privado. Este canal 5 le hace un llamado al fiscal general Tarek William Sack para que se investigue este caso y sean castigadas estas mujeres. Si deseas ver el video en tiempo real, yo te voy a invitar para que vayas al canal 5 Venezuela, CRPT, punto, en la parte baja te voy a dejar el link. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regalame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!